para vernos a ver qué tal estamos en el jueguito después de tanto tiempo hace un montón que no juego con movimiento vamos allá vamos a por la de la izquierda bien vamos primer gol va adentro, va adentro, va adentro, va adentro, perfecto 3-0 va adentro, ahí está la otra vale, mira esa, mira esa ole, qué golazo, señores este chaval es un máquina perfecto, 6-0, ahí está ole al larguero, tú, le doy al palo hasta en el Fall Guys, espectacular buf, sombrerito quita mira esa y ahí va la otra ojo no entra la sacan tú saca esta wow, qué potencia qué potencia cuidado con esa nos empatan la sacamos nos empatan uy, desempatamos cuando faltan 5 segundos espectacular 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 desempatamos cuando faltan 5 segundos ahí estamos ah, que la última ronda es normal ah, que yo pensaba que era fútbol tú has rodado y hundido tú que llevo sin jugar este juego más de un año, o sea vamos al lío let's go cae uno cuidado con este porque este es un sinvergüenza el del amarillo el amarillo es un sinvergüenza de cojón más de un sinvergüenza ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos chavalote! ¡Primera partida! ¡Primera partida y ganamos! ¡Qué espectáculo de final que nos hemos marcado! ¡Qué espectáculo de final que nos hemos marcado! ¡Sin errores! Ahí está. La primera Volvemos con victoria Fall Guys Tocado por la varita mágica Let's go baby Ahí está, dije si ganamos Termina el directo, efectivamente Espectacular